¡Hey! Llegó el nuevo bloque, segundo bloque del canal, bloques y molinillos. Prepárense, siéntese con su tecito, su cafecito, a ver el nuevo bloque. ¡El nuevo bloque! ¡El nuevo bloque! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Handy y Crafty Cociendo con Grace. Hoy les traigo un bloque sencillo, lindo, pero que nos enseña otra técnica distinta a la del bloque anterior. Recuérdense que en el bloque anterior, que si no han visto el video, véanlo, se los pongo por acá, hicimos, pegamos cinco tiras, cosimos cinco tiras, las cortamos, las pegamos e hicimos nuestro cuadro bello. Esta vez vamos a hacer un bloque utilizando telas cortadas en cuadraditos. Si les queda alguna dudita, escríbanmelo en mis comentarios, díganme, Grace, ¿cómo hago esto? Intenté hacer esto y no pude. ¡Ay! O si quieren hacer un bloque en particular, coméntenmelo. De verdad que esa es una manera como podemos interactuar más fácilmente. Y yo también conocerlas un poco más. Entonces, manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Estoy muy feliz! Seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Y hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias!